¿Piensas que eres un mal papá o una mala madre? Puede ser el síndrome del impostor parental. Sentirse un fraude y es bastante malo en el trabajo, pero es aún más corruptivo cuando se trata de formar una familia. ¿Pero cómo pueden los padres superar el síndrome del impostor parental? Actualmente se escucha mucho más sobre este tema, en parte debido a las redes sociales y a los padres del Facebook. El trabajo de las redes sociales consiste en presentar tu mejor imagen, por lo que obtenemos una versión distorsionada de la paternidad. Una de las medidas que se aconseja es intentar limitar las redes sociales o complementarlas con pláticas cara a cara con otros padres. De este modo se tendrá una imagen real de lo que ocurre y es más probable que la gente sea sincera. La teoría de la crianza lo suficientemente buena es una gran forma de ver las cosas, pero los padres perfectos en realidad no producen los mejores hijos, ya que los errores que cometemos le brindan a nuestros hijos espacios para convertirse en mejores adultos, cosas contra las cuales rebelarse y los ayuda a forjar su personalidad. Yo soy Alexis Gómez y esto es Minutos Random.